Nueva sospechosa en el caso de Nicandro Díaz, su ex mujer, esto la delató en público. Solo la declaración que he dado fue justo a las autoridades, no a la policía de investigación. Y la gente empezó como a nombrarla sospechosa, porque resulta que la señora tenía una sonrisa, una sonrisa, durante el funeral. El peritaje se hizo, o sea, pues los resultados ahí están, pues que los busquen, o sea, no hay... Sospecha se levanta, en el caso de Nicandro Díaz, y ahora tiene que ver en el tema su ex mujer. ¿Creen que Cintia realmente tuvo algún papel en el deceso de Nicandro Díaz? ¿O creen que hay más en esta historia de lo que parece? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos sobre este intrigante caso. Nicandro Díaz, un reconocido productor, perdió la vida en un trágico accidente. Pero, ¿qué hay detrás de este suceso aparentemente desafortunado? En este video vamos a explorar los recientes desarrollos en el caso de Nicandro Díaz, el reconocido productor cuyo deceso ha estado rodeado de controversia y sospecha. Uno de los aspectos más intrigantes de este caso es la nueva sospecha que ha surgido en torno a su ex esposa, Cintia Buitrón. Parece que hay más en esta historia de lo que inicialmente se pensaba, y es importante analizarlo detenidamente. Inicialmente, la atención se centró en Mariana Robles, la novia de Nicandro Díaz, cuyo comportamiento después de su fallecimiento levantó algunas cejas o sospechas. Sin embargo, los conflictos entre Nicandro y su ex mujer, Cintia Buitrón, han salido a la luz. ¿Podrían estos problemas haber contribuido de alguna manera a su fallecimiento? Ahora se ha revelado que Nicandro y Cintia estaban en medio de un divorcio complicado, con disputas sobre propiedades y dinero. Esta revelación ha llevado a nuevas preguntas sobre la relación entre Nicandro y su ex esposa, así como sobre los motivos detrás de la sospechosa sonrisa de Cintia en el funeral. Resulta que Cintia ya tenía una relación con alguien más, lo que probablemente complicó aún más la situación del divorcio. Esta nueva información plantea interrogantes sobre los verdaderos sentimientos de Cintia hacia Nicandro y su posible implicación en su fallecimiento. Además, la actitud de Mariana, la novia, hacia Cintia ha sido señalada como sospechosa, ya que ha intentado retratarla como una persona problemática. Sin embargo, no está claro si Mariana está tratando de desviar la atención de sí misma, o si realmente tiene motivos para creer que Cintia podría estar involucrada en el deceso de Nicandro. En última instancia, queda por ver si las sospechas sobre Cintia son justificadas o si son simplemente el resultado de una serie de malentendidos y tensiones emocionales. Es importante recordar que todas las partes involucradas están pasando por un momento difícil y merecen un juicio justo. Quiero que me escriban abajo sus opiniones sobre este asunto. Amigos, este caso está lleno de secretos y sospechas, y el misterio detrás del fallecimiento del productor Nicandro Díaz comienza a desentrañarse. La revelación de la relación de Cintia con Eduardo Quijano plantea aún más preguntas sobre la situación. Pero lo que más ha llamado la atención es la extraña sonrisa de Cintia durante el funeral de Nicandro. ¿Qué podría significar este gesto? A medida que se despliegan más detalles sobre el caso, las sospechas continúan creciendo. ¿Qué verdad se esconde detrás de este misterio? Bueno, amigos, aquí hay algo que no cuadra del todo. ¿Cómo es posible que la exesposa de Nicandro Díaz tenga una sonrisa tan extraña durante el funeral? ¿Algo no encaja, no les parece? ¿Podría ser simplemente nervios, verdad? ¿O quizás algo más? ¿Qué piensan ustedes? De cualquier manera, esto añade un nuevo giro a la historia. ¿Realmente conocemos a todas las partes involucradas? ¿O hay más en juego de lo que nos quieren hacer creer? Mi opinión es que es un tema bastante complejo y las circunstancias que rodean a la exesposa de Nicandro Díaz, su novia y todos los aspectos que se han ido relacionando. Hay quienes podrían argumentar que Mariana, la novia de Nicandro Díaz, ha sido injustamente señalada como la amante cuando en realidad podría haber sido su pareja legítima. Tal vez la exesposa y los hijos están exagerando sus reacciones por celos o resentimiento hacia Mariana. Además, la sonrisa de la exesposa durante el funeral podría ser interpretada como un gesto de alivio por haber superado una relación cuestionable. No se puede culpar a la exesposa de Nicandro Díaz solo por su comportamiento en el funeral o por su historial con él. Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos sobre este intrigante caso. Obviamente pues estamos demasiado tristes, hemos estado pasando unos momentos difíciles. Que los hijos quieran investigar y poner en tela de juicio a la novia. Estoy triste, ¿qué les puedo decir? Era mi compañero, era mi hombre. Bueno, cuando él al parecer aparentemente cae de esta moto color amarilla, a él se le revienta el vaso. No te sientes muy triste, muy triste, rota, mal. Gente de seguridad, ambulancia que lo llevaron al hospital, fue imposible poder trasladarlo incluso. ¿Quién es Mariana Robles? Es la pareja que acompañaba a Nicandro Díaz cuando ocurrió el trágico suceso que le costó la vida. Ahora exploraremos lo que se conoce sobre ella y su relación con el incidente. El reconocido productor mexicano de telenovelas, Nicandro Díaz, trágicamente perdió la vida el pasado lunes 18 de marzo de 2024, como consecuencia de un incidente mientras se encontraba descansando en Cozumel, Quintana Roo. Tras la difusión de la noticia sobre su partida, Mariana Robles, quien se presume era su pareja, compartió un emotivo video en las redes sociales para despedirse de él. En un video difundido por el programa, Despierta América, se observó a Mariana visiblemente afectada mientras intentaba lidiar con los medios de comunicación, a quienes ofreció unas breves declaraciones. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Paciente no responde, no respira! ¡No tiene pulso! El productor Nicandro Díaz, una verdadera tragedia, un accidente. En la mañana le reportábamos que se solicitaban donadores de sangre, pero lamentablemente perdió la vida. Querido por el público y por los actores, Nicandro será recordado por cada una de las producciones que realizó para la televisión mexicana. ¡Descanse en paz! Esto es lo que expresó en ese momento. Mariana Robles, la actual compañera sentimental del difunto productor Nicandro Díaz, arribó a la Ciudad de México procedente de Quintana Roo tras el trágico incidente del productor. En un breve encuentro con los medios de comunicación, la actriz de doblaje compartió sus primeras palabras después del fatal accidente que experimentó junto a Díaz. La joven actriz expresó que se sentía profundamente afligida y, destrozada, después de la repentina pérdida de su pareja en un accidente. Claramente conmovida, la novia de Nicandro Díaz compartió su profunda tristeza por la pérdida del productor, ya que era más que un simple compañero, era mi hombre. Según información extraoficial, Mariana estaba junto a Nicandro en la motocicleta cuando ocurrió el accidente. Los reportes sugieren que un animal se cruzó en el camino del productor. Mariana Robles, la presunta pareja sentimental de Nicandro Díaz, ha estado compartiendo en redes sociales varias historias que muestran las condolencias recibidas por parte de amigos y familiares. Según la información divulgada, Nicandro y Mariana estaban de vacaciones, relajándose mientras viajaban en una motocicleta cuando ocurrió el incidente. Un día después de que se anunciara la trágica noticia sobre la pérdida del productor de Televisa, su pareja Mariana compartió una serie de fotografías del productor. De este modo, Mariana Robles se despide de Nicandro Díaz luego de su inesperada partida, mostrando así su afecto y pena por su pérdida. Hay poca información disponible sobre la relación entre Mariana y Nicandro, ya que los reporteros en redes sociales afirman que mantenían una relación muy discreta que nunca hicieron pública. Mariana había compartido en sus redes sociales fotos de su viaje a Cozumel sin mencionar explícitamente que estaba acompañada por Nicandro Díaz. Sin embargo, a través del programa Sale el Sol, Ana María Alvarado reveló públicamente que Mariana Robles estaba con Nicandro cuando ocurrió el trágico incidente. Nicandro, reconocido por su destacado trabajo en telenovelas como Destilando amor, Mañana es para siempre y Soy tu dueña, era una figura sumamente querida y respetada en el mundo del espectáculo, lo que ha provocado una gran conmoción entre colegas y seguidores tras su partida. La noticia fue confirmada a través del programa Hoy, donde Andrea Legarreta dedicó unas emotivas palabras al productor, quien perdió la vida a los 60 años de edad. Andrea Legarreta, acompañada por sus colegas Raúl Araiza y Galilea Montijo, afirmó que Nicandro era un hombre que había recorrido un gran camino en la industria de San Ángel. Asimismo, en las redes sociales, se pudo observar una gran cantidad de mensajes solicitando donaciones para el productor. Celebridades del ámbito artístico recurrieron a sus plataformas en línea para enviar mensajes de condolencia por la pérdida de Nicandro, mostrando así su profundo pesar ante la noticia. Durante su llegada a través de los medios de comunicación, uno de los reporteros presentes le preguntó a Mariana sobre un hematoma que la actriz tenía visible en su cuerpo, posiblemente como resultado del accidente en el que ella acompañaba a Nicandro Díaz, incidente que provocó su trágica partida. Sin embargo, en las redes sociales, numerosas personas han expresado sus condolencias por la sorpresiva y trágica pérdida de Nicandro Díaz. Con esta noticia, se revela que él iba acompañado por su novia, llamada Mariana, quien indudablemente se encuentra sumamente afectada. No solo estuvo presente durante lo ocurrido, sino que también fue la primera en presenciar el estado crítico en el que se encontraba Nicandro tras el accidente. Según se explica, aparentemente estaban en la carretera cuando un animal se cruzó en su camino. Es posible que, al tratar de esquivarlo, Nicandro perdiera el control de la motocicleta, lo que desencadenó el trágico incidente. Y es que cuando utilizamos el término novia o supuesta pareja sentimental, es porque su relación no había sido declarada públicamente y no habían confirmado abiertamente estar juntos. Solo se había insinuado en las redes sociales. Ahora es cuando Mariana ha estado compartiendo múltiples publicaciones, incluyendo historias y mensajes, que le han enviado amigos cercanos y familiares. Estos allegados sí estaban al tanto de la relación y sabían que ambos estaban de vacaciones juntos. Al parecer, según la información difundida por varios medios de comunicación y redes sociales, se encontraban en Cozumel descansando cuando ocurrió este incidente. Durante este tiempo, ella compartió una serie de fotografías junto al productor, que lamentablemente ya no está con nosotros, mostrando así la profunda tristeza que siente Mariana Robles. Ortiz es una de esas actrices a las que hemos escuchado en numerosas ocasiones. Dado que Mariana es actriz de doblaje, Mariana ha participado en diversas películas, como Tinkerbell y el tesoro perdido, Herbie a toda marcha, Iggy School Musical 3 y Los fantasmas de Strohoge. A pesar de que se sabe muy poco sobre esta relación, Mariana ha compartido fotografías recientes en las que se le ve en la playa y compartiendo comida con alguien. En ese momento, muchos sabían que se trataba de Nicandro, mientras que otros simplemente pensaban que ella estaba con alguien, sin saber exactamente quién. Sin embargo, más tarde se confirmó que estaban juntos. En una de las imágenes, se puede ver que estaban muy felices. Mariana ha estado publicando imágenes en su estado, compartiendo varias fotos del actor con el hashtag Gracias por todo mi amor, mostrando así su afecto. Se pueden ver imágenes de ellos juntos en diferentes lugares, durante vacaciones y rodajes, demostrando que ella lo acompañaba, aunque quizás no sabíamos que tenían una relación sentimental. Es importante recordar que Nicandro, al no ser una figura pública que apareciera en televisión o que fuera actor, cantante o músico, se mantenía más bien detrás de las cámaras. Por esta razón, muchas personas ni siquiera lo reconocían físicamente. Sin embargo, al recordar los créditos de alguna telenovela, podían darse cuenta de su presencia al ver su nombre como productor. Por ejemplo, al leer que una telenovela era producida por Nicandro Díaz, algunas personas podían hacer la conexión y decir, sí, es cierto, leí que esta telenovela era producida por Nicandro Díaz. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima.